Las arquitectas nos recomendaron al colegio farmacéutico y dado nuestro currículum y el tipo de intervenciones que normalmente hacemos, el colegio decidió optar por la empresa, que es Arrestaur. La fachada cuando nosotros hicimos el primer relevamiento se encontraba muy deteriorada con el tipo de deterioro que tienen la mayoría de las casas antiguas de esta época en Paraná. Faltantes de moldura, problemas de humedad, problemas en su revestimiento original, lo que se suele ver en la mayoría de las casas antiguas que no han sido restauradas, que no se les ha hecho ningún tipo de intervención. El trabajo que hizo la empresa fue tratar de poner en valor la fachada del edificio, o sea, la parte exterior, empezando desde reconstituir molduras, la parte de revoques también, se actuó mucho sobre eso, las aberturas, celosías. Después también, la parte del balcón, se ve que tiene todas unas balastradas, esas balastradas estaban prácticamente perdidas, se reconstruyeron de nuevo, se hicieron de nuevo todo in situ acá. La empresa trabajó en el patio del colegio, se formó un obrador y ahí se trabajó todo lo que tenía que ver con la restauración de molduras o propiamente dicho, el edificio exterior. Y las arquitectas Liliana Caldani y Graciela Pedemonte fueron las profesionales encargadas de este proyecto que implementó ArtRestauro, que fue una intervención en la fachada en distintos aspectos, en lo que tiene que ver con el revoque en sí, en la parte de carpintería y también en la parte de herrería, para volver todo a su estado original de esta casa, que en su interior también tiene aspectos muy destacables y que conserva el plano original de esta vivienda proyectada en 1929, construida en 1930, decíamos por encargue del doctor Gualberto Basaldúa en calle Uruguay, aquí en Paraná. Ahora, Felipe González nos va a contar cuáles fueron las intervenciones puntuales que realizaron en cada uno de estos espacios. Cuando nos encontramos, las aberturas estaban pintadas con esmalte sintético, como se suele ver también acá en la mayoría de las casas, y lo que se hizo es retirarle todo el esmalte sintético, toda la pintura, y dejarlas a madera. Una vez que estaban, por así decirlo, la madera virgen, se le aplica un protector especial para aberturas que van a estar expuestas en el exterior, y después se le hace una terminación con cera y aceite. Lo que es herrería, toda la parte metálica, lo que se podía sacar, se sacó como la celosía, se llevaron, se arenaron y se pintaron en un taller. Lo que son las rejas, se trabajó, se levantó toda la pintura y se volvieron a pintar con protectores para metal, convertidor de óxido, esmalte sintético. Lo que nosotros utilizamos es un revestimiento que imita hacer el simil piedra, es un revestimiento más bien industrial, especialmente diseñado para frentes antiguos, fachadas, que respeta, digamos, lo que sería la originalidad del edificio, y bueno, es lo que se le aplica normalmente en estos casos. ¡Suscríbete al canal! Y como decíamos antes, es un edificio que en su interior también tiene ciertos lugares muy destacables, que están originales, como la escalera de madera, algunos vitrales que tiene en su planta superior, que realmente también son de destacar, pero recorremos con Felipe González la importancia de poner en valor y de premiar estas iniciativas que resguardan justamente el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Paraná. Está muy bien conservado, se le han conservado los vitrales, se le ha hecho muy poca intervención, así que la verdad que sí, el edificio está muy lindo y vale la pena cuidarlo. Bueno, para nosotros es todo un mérito y también nos gusta que las personas valoren el trabajo de la restauración, porque no es como cualquier trabajo, no es como levantar un edificio o hacer una casa de cero, sino que uno cuando empieza a hacer estos trabajos se encuentra con muchas dificultades y la verdad que es bueno que la gente pueda reconocer eso. Gracias por ver el video.